Una vez teniendo nuestros mensajes de error del lado del cliente, vamos a proceder a pintarlos dentro de nuestro formulario de login. Antes de hacer esto, tenemos que clasificar los errores que vamos a estar usando, es decir, existen muchos errores que pueden suceder en este proceso, ya sea lo de los campos vacíos o también puede ser de que el usuario o sus credenciales sean inválidas. Además, puede haber más, pero bueno, eso ya depende de las funcionalidades que le metas a tu login, que tan sofisticado sea. Entonces, vamos a utilizar los códigos de error HTTP para identificar qué tipo de error es, es decir, ya existen muchos códigos dentro del protocolo los cuales podemos hacer uso. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar con esto? Codeigniter ya trae una clase que se llama output, que nos provee de una función que se llama setStatusHeader y nos ayuda a lanzar un código de error. Entonces, vamos a utilizar esta función para poder establecer un código de error. Nos vamos acá, nos vamos a nuestro controlador y dentro de él vamos a establecer un código de error 400. Entonces, aquí ponemos thisOutput, setStatusHeader 400. Guardamos y ahora vamos acá y vemos cómo es que funciona esto. Como puedes ver, ya te regresa un status diferente y ya con esto nosotros podemos controlarlo mediante jQuery. Es decir, la función Ajax, aquí entraría, vámonos por acá. Ahora, el status de error entraría en esta función. O sea, nosotros ahorita estábamos recibiendo los errores por medio del error 200 o de success. Entonces, ya teniendo este código de error del servidor, nosotros vamos a tomar los errores en esta función. Entonces, vamos a aquí hasta clasificar la variedad de callback y vamos a decirle status. Entonces, podemos imprimirlo para ver que realmente nos esté regresando eso. Entonces, vemos, se ejecuta y nos imprime el status. Entonces, vamos a hacer uso de este status para clasificar los errores. Entonces, aquí rápidamente podemos hacerlo con un if, si el status es igual a 400. Entonces, ejecuta lo de aquí. Y aquí podemos ya empezar a clasificar los errores. Obviamente, aquí lo vamos a hacer muy rápido. No vamos a tener como que una función ya para que nos controle los errores. Pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, una vez tengamos esto, también tenemos lo que es el response text. Que lo que nos trae, pues es ya lo que es el JSON. En este caso, al igual de enviar el status del servidor, también estamos enviando los errores. Entonces, esto traía ya el JSON, que aquí lo podemos ver en formato RAW. Entonces, vamos a convertirlo rápidamente en un JSON. Entonces, ponemos una variable JSON y le ponemos JSON parse. Y ya tendríamos aquí nuestro objeto en JSON. Entonces, vamos a proceder ahora sí a pintar estos errores dentro de nuestra vista. Vamos aquí a nuestra vista y vamos a hacer unas modificaciones. Recuerden que este div, que es invalid feedback, ya corresponde a los diseños de bootstrap. Por lo tanto, aquí adentro tenemos que meter nuestro mensaje de error. Y también, otra de las cosas que tenemos que hacer es ponerle otra clase que se llame isInvalid a nuestro input para que se puedan poner los diseños de error. Entonces, todo eso lo vamos a hacer con jQuery. Primero, tenemos que poner nuestro identificador en cada uno de nuestros bloques o nuestros formgroups. Para saber cuál es el input que vamos a manejar. Entonces, aquí podemos ponerle email y hacemos otro en el formgroup de password. Vamos a ponerle un ID que se llame password. Entonces, ya con esto podemos identificar cada uno de nuestros bloques. Ahora, vámonos aquí a jQuery y vamos a obtener esos bloques. Entonces, primero tenemos que verificar si es que están llegando errores o no. Es decir, si hemos ingresado los datos correctamente, este JSON no va a traer datos. Digamos, si ponemos un email válido, pues esto no lo va a traer. Va a estar vacío, digamos, esa propiedad. Entonces, podemos aquí verificarla como que sí es el JSON. En este caso, un email. Vamos a ponerle la longitud. Que verifique la longitud de esto. Que no sea igual a cero. Es decir, que contenga un error. Si es que contiene un error, pues es cuando vamos a mostrar lo que son los mensajes de error aquí. Entonces, aquí adentro vamos a poner el tema de los mensajes. Entonces, primero tenemos que obtener nuestro identificador. Que es email. Y vamos a ponerle que dentro de nuestro DIP. Es decir, este selector CSS se va a ir acá. A email. Y después aquí va a seleccionar dentro de él su DIP. Que es el de Invalid Feedback. Entonces, le decimos que en su HTML, pues le mete el mensaje. El mensaje que ya lo tenemos aquí como JSON.email. Entonces, podemos verificar aquí que esté funcionando. Pero antes de eso, tenemos que hacer otra cosa también. Que es cambiar la clase al input. Entonces, de igual manera, hacemos un selector aquí en email. Pero que ahora apunte al input. Entonces, en su input tenemos que agregar una clase. Que se llame isInvalid. Listo. Ahora, vamos a probar a ver si está funcionando. Y listo. Ya se están poniendo aquí el mensaje de error. Y nos colorea lo que es el box. Bueno, el input del email. Entonces, ya está funcionando. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos un correo válido? Ya esto no debería de tener un error, obviamente. Entonces, esto debería de eliminarse. Antes de entrar aquí, en este caso, cuando verifique el status. Podemos nosotros modificar la clase y retirarla. En este caso, si tiene isInvalid, pues tiene que borrarla. Para que se esconde el mensaje. Y obviamente también se pierda el borde rojo que tiene el input. Entonces, vamos a repetir esto. Para no volverlo a escribir. Pero, ahora se llama la función removeClass. Entonces, va a remover isInvalid. Y se tendría que borrar. Vamos a hacer la prueba. Aquí, obviamente, nos da el error. Pero si ponemos un correo válido. Borre ese error y queda normal. Entonces, hasta aquí ya tenemos esto bien. Obviamente, esto tendríamos que replicarlo para password. Entonces, voy a hacerlo rápidamente. Vamos a copiar aquí esto. Que básicamente es lo mismo. A comparación de que esto es password. Acá también es password. Y no cambiamos nada más. Porque la estructura es completamente la misma. Entonces, aquí también ya tendría que funcionar para password. Y también removemos la clase para password. Entonces, arriba duplicamos esta línea. Y ponemos aquí password. Bueno, aquí nos falta modificar lo que son los id. La id de cada uno. Entonces, esto es password. Y obviamente aquí password. Listo. Ahora, vamos a probar a ver si está funcionando. Nos muestra los dos errores con sus mensajes correspondientes. Y ahora, vamos a poner una contraseña. Y si se dan cuenta, pues está funcionando completamente bien. Entonces, igual si volvemos a borrar esto, pues tendría que mandar el error. Entonces, hasta aquí vamos a dejar a este video. Ya te diste cuenta cómo podemos trabajar con Ajax y con Codeigniter. Y en los próximos videos vamos a ver ya cuándo haga realmente Logging. Es decir, vamos a programar ya el modelo. Y vamos a hacer que se haga la autentificación ya en el servidor. Muchas gracias, comparte los videos y nos vemos la próxima. Chao.